¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado Para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho? Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin ti Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí si la toco Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quieres aquí Si no eres tú no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin ti Si me dices que sí Si me dices que sí te compro Richard Mele Te regalo una casa y en Bebelin gele A Vivi no la movie flow Nicky McNally Como la serie de Patron somos el Topo y el Chele Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo